Tenemos nuevas películas, nuevos estrenos para este fin de semana y arrancamos este miércoles, gracias a Dios, con un nuevo estreno, en este caso pre-estreno, gracias a la gestión del Intendente del Instituto Municipal de Desarrollo. Tenemos el pre-estreno a las 20, el miércoles 29, de Calabozos y Dragones, una película muy esperada, muy pedida por el público, así que bueno, vamos a hacer el pre-estreno el miércoles 29 a las 20 horas y tenemos, vamos a hacer una antesala con emprendedores que tienen póster, muñecos, referidos a la película, también vamos a tener cosplayers, o sea, personajes disfrazados con temática de la película, para que el público pueda venir, sacarse una foto y llevarse un recuerdo de su paso por el cine. Continuamos jueves y domingo con Espacio Inca a las 17.30 con la película Buenas Noches Malvinas, en su formato de la entrada está a 200 pesos, a las 19 continuamos con Calabozos y Dragones, 21.30 horas, tenemos la segunda semana de Job Week 4, una película de la versión muy buena también, así que bueno, esas son las películas que tenemos este fin de semana, jueves, entonces miércoles pre-estreno, jueves y domingo, Espacio Inca y Cine Comercial. También el cine ha sido protagonista toda esta semana, con la Semana de Malvinas, proyectando películas en forma gratuita con los veteranos y niños de la escuela, en el turno de mañana y el turno de tarde, ¿no? Así es, hay un cronograma toda la semana, arrancamos el lunes, lunes a viernes, con películas referidas a Malvinas, con los veteranos y los colegios invitados, primarios y secundarios, a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde, es totalmente gratuita, así que bueno, el público también, si quiere sumarse y acercarse a ver estas películas, pueden hacerlo, de lunes a viernes, repito, a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde.